Y levanta una oración allí en el capítulo 3 Dice Señor aviva tu obra Aviva tu obra en medio de que? De este tiempo Y esa es la oración que vamos a levantar esta mañana Amén iglesia Para que el Señor avive el corazón de la gente Para que el Señor avive el corazón del pueblo de Dios Para que el Señor avive el pueblo de aquel que no lo conoce Y de aún de los que lo conocen y se están apartando Amén Padre esta mañana Estamos tan alegres de estar en tu casa Estamos tan alegres de estar en tu presencia Estamos tan alegres de poder Señor adorarte hoy en tu hogar En esta pasiosa tarde queremos levantar una voz Como la levantó Bakú que en ese tiempo Señor mira como dijo el apóstol Mira las amenazas del enemigo Mira la gente que ha dejado venir a la iglesia Mira cuanta gente ya no quiere creer en Jesús Pero hoy levantamos la voz Hoy levantamos nuestro corazón Para decir Señor aviva tu obra Vamos dilo conmigo Señor aviva tu obra Aviva tu obra en medio de los corazones de la gente Aviva tu obra en medio de la congregación Tal vez alguien tiene que decir Señor aviva tu obra en mi corazón Aviva tu obra en mi interior El de Jeremías decía es un fuego metido en mis huesos Alguien hoy tiene que decir Espíritu Santo avívame hoy Aviva tu obra en medio de mi vida Aviva tu obra en medio de mi corazón en mi familia Aviva tu obra en mi vecindario Aviva tu obra en esta ciudad de London, Ontario, en Ontario, en Canadá Aviva tu obra y hazla conocer Haz conocer que Jesús vive y reina por los siglos de los siglos Derrama un avivamiento Derrama un despertar Derrama un mover sobrenatural de gloria En el nombre de Jesús Vamos a decirlo juntos Y vamos a decir Señor Sálvanos Sálvanos y aviva esta obra Aviva tu pueblo en esta mañana En el nombre vamos a cantar Y vamos a adorar al Señor en este momento Vamos Todos A levantar esa voz en el nombre de Jesús Y decirle Señor aviva tu obra En este tiempo Señor Vamos 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 puede levantar tu voz con nosotros en esta tarde Vamos dile Señor avívanos Vamos una vez más Arriba, arriba Toda la iglesia levantando esa voz Sálvanos 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 Dile Señor avívanos Avívanos Una vez más Una vez más Vamos a ir arriba Arriba, arriba Vamos Sálvanos Sálvanos Avívanos Avívanos Oh Dios Oh Dios Que se llene tu casa Vamos Escándalo con nosotros esta mañana Llenas La casa Vamos Dile que se llene Que se llene Que se llene tu casa Con tu gloria Llenas Llenas La casa Vamos Vamos otra vez más Arriba, nos vamos Que se llene Que se llene tu casa Con tu gloria Llenas La casa Sálvanos Dile que se llene Tu casa Con tu gloria Llenas Llenas La casa Que se llene Que se llene tu casa Con tu gloria Llenas La casa Y sálvanos Y sálvanos Y sálvanos Sálvanos Y sálvanos Avívanos Y avecanos Oh Dios, que se llene tu casa, oh tu gloria, en esta casa, oh Dios, que se llene tu casa, oh tu gloria, en esta casa, oh Dios, que se llene tu casa, oh tu gloria, en esta casa, oh Dios, que se llene tu casa, oh tu gloria, en esta casa, oh Dios, que se llene tu casa, oh tu gloria, en esta casa, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Oh Dios, vamos, porque no digas mañana Señor, que se llene esta casa, vamos, levanta tu mano allí donde estás, dile Señor, que se llene esta casa, de tu gloria, de tu poder, de tu bondad, de tu majestad, y que la bendición sea sobre todos nosotros, en esta mañana, aviva tu aura, en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos, Señor, hazla conocer, cuando dicen amén, 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 amén. Alegre es porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos otra vez, otra vez, vamos, desde el principio, una vez más, vamos. Y vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, Dile alegre es porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos, amamos, amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque, tú eres porque, vivimos hoy. Vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, alegre es porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Una vez más, vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, Dile alegre es porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos, amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque, vivimos hoy. Y vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, alegre es porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, alegre es porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos con las palmas, clap, 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 clap. Esto es apenas el comienzo así que prepárate porque hoy vamos a lavar al Señor, amén, vamos a lavar al Señor, amén. Hoy están como todavía dormiditos, ¿desayunaron? ¿De qué pasó entonces? Vamos a alabar al Señor Vamos a alabar al Señor Amén Vamos a alabarlo, vamos con las palmas, vamos Clap, 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 clap Voy a danzar Y hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Vamos, one, two, three Podemos sentir su voz Podemos sentir su río Hay sanidad, vamos En las aguas Podemos danzar Podemos sentir su casa Podemos sentir tu río Hay sanidad En las aguas queremos danzar Hay libertad Hay libertad Hay libertad de la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios ¿Cuántos después de que reciben un toque de Dios sienten la libertad? ¿A quién le falta ese toque? Y oramos ya mismo ¿A quién le falta ese toque de Dios que le dio libertad a su vida? Vamos, levanten la mano y oramos ya ¿Por qué le digo que oramos ya? Porque esto no es un servicio religioso El cual tiene un orden y específicamente va así No Este es un lugar de adoración, esta es una casa de Dios En la cual se rompan todos los paradigmas Todas esas cosas religiosas que nos colocaron desde chiquitos Y si tenemos que orar ahorita mismo por libertad Oramos ahorita mismo por libertad Por eso se los digo ¿Quién se siente que todavía necesita libertad de parte de Dios? Que levante su manito y oramos ya ¿Todos somos libres? Sí Ok, levante su mano aquel que es libre entonces Ok, si todos somos libres Y decimos Hay libertad en la casa de Dios Y no tenemos a un policía allá Diciendo ustedes no se pueden mover Ni tenemos al gobierno diciéndonos Ustedes no se pueden reunir a alabar a Dios ¿Por qué no lo hacemos con gozo? Sonreamos Digamos Señor gracias Gracias porque hay libertad Me hiciste libre Me acuerdo ayer cuando estaba totalmente esclavo De la adicción Del pecado De las malas influencias Y ahora me siento libre Vamos Así que si somos libres vamos a alabarlo Porque la manifestación Del Espíritu Santo Es el gozo Nosotros El gozo De mi Señor Mi fortaleza es Así que si el gozo Nuestra fortaleza Vivámosla ¿Estamos listos? Vamos dile Señor Gracias por mi libertad Vamos Gracias por mi libertad Dile gracias Señor Gracias Señor Gracias porque soy libre Gracias porque mi esposo Mi esposa es libre Gracias porque mis hijos son libres Gracias porque mis hermanos son libres Gracias porque mis padres son libres Gracias porque la persona que está aquí al lado mío es libre Vamos dile Gracias Señor Gracias mi Dios Gracias Señor Gracias Señor Y vamos a gozarnos delante de la presencia de Dios Y vamos a alabarle Y vamos a gozar Vamos a saltar Y vamos a avanzar Y vamos a hacer todo Como si esto fuera una gran fiesta La palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos Cada es que un pecador se arrepiente Y aquí habemos muchísimos que nos arrepentimos ya Amén Así que vamos a gozarnos Vamos Vamos a lanzar con libertad Porque soy suburbido Vamos con las palmas Porque soy suburbido Hoy puedo lanzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Porque soy amado Hoy puedo lanzar Hoy puedo lanzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo lanzar Hoy puedo lanzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir su razón Podemos sentir su río Por la sanidad En las aguas queremos lanzar Hay libertad en las aguas Hay libertad en la casa Hay libertad Hay libertad Somos libres Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Somos libres Somos libres Somos libres Por su sangre Libre soy Somos libres Somos libres Somos libres Por su sangre Libre soy Vamos con las palmas Vamos Vamos que pasó Vamos One, two, three Clap, 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 clap Palabras, clap, 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 clap La cruz, la que me salvó, me rescató, un momento ahí, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, vamos te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús, cuán hermoso, eres Jesús, con tus palabras, es tu amor, cuán glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, vamos. La cruz, la que me salvó, me rescató, un momento ahí, nos dio libertad y te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Y te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, vamos te doy gloria, te doy gloria, gloria, vamos dáselo. Te doy gloria, 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 a ti Jesús, vamos dáselo. Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, solo a ti. Te doy gloria, 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 a ti Jesús, cuantos estamos agradecidos, vamos díselo. Te doy gloria, 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 oh gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, 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 gloria Con una corona de espinas, le hiciste rey por siempre. Con una corona, le hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, le hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, le hiciste rey por siempre. Vamos a darle las gracias. Él es nuestro rey. Cada instante de nuestras vidas, la gloria sea para Él. Vamos, dale gracias, dale gracias. No sé cómo ha sido tu semana, pero cualquiera que haya sido tu situación, dale las gracias. Dale las gracias porque hay un propósito, hay un propósito. Dios está levantando guerreros de su ejército. Y para que un guerrero sea levantado, tiene que ejercitarse. Y la única manera de ejercitarse en el reino de Dios aquí en la tierra es a través de la tribulación, de la prueba. No miras la tribulación y la prueba como algo a la que le tienes temor, sino mira la tribulación y la prueba como una oportunidad para que Dios se mueva en tu vida. Para que Dios haga en tu familia. Para que se han desatado los cielos sobre tu vida. Porque después que pasamos esa prueba, después de que pasamos por esa tribulación, hemos crecido y madurado más espiritualmente. Y podemos estar preparados para enseñar a otros y para decirle, ¿sabes qué? Por ahí pasé yo, sigue adelante, no te rindas. Así que dile Señor gracias, gracias porque en medio de la prueba, tú estás allí. Gracias porque en medio de la tribulación, tú estás allí. Gracias Espíritu Santo porque tú me guías. Gracias Espíritu Santo porque tú me alientas. Y una vez más te digo, ven, ven a mi vida porque te necesito. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan al Espíritu de Dios más que nunca. Pero si tú no lo pides, no lo vas a recibir. Si tú no lo pides, no lo vas a recibir. Todo aquel que quiera el Espíritu de Dios que lo pida, dice la palabra. Pero si tú solamente haces caso omiso y no lo pides, es imposible que Él pueda hacer. El Espíritu de Dios es un caballero, Él viene a donde es bien recibido. En este lugar es bien recibido, es bien recibido en tu casa. Si el Espíritu de Dios es bien recibido en tu casa, dile Espíritu Santo, eres bien recibido, eres bien venido en mi casa. Si es bien recibido, si es bien recibido en el templo en el cual estás caminando, este cuerpo que es templo de Dios. Dile Espíritu Santo, tú eres bien recibido aquí. En este templo que es para ti, yo soy casa de Dios, díselo, yo soy casa de Dios. Cada vez que tú declaras de que tu cuerpo es casa de Dios, las tinieblas se retuercen. Porque las tinieblas quieren tener dominio sobre esa casa, sobre este cuerpo. Pero cuando tú declaras esta casa, este templo es templo de Dios. Las tinieblas no pueden hacer nada, pero tienes que declararlo. Vamos, la palabra de Dios dice que tenemos que declarar. Tenemos que decir, tenemos que hablar. No podemos quedarnos callados. Vamos, abre tu boca y empieza a decir. Yo soy templo de Dios. Yo soy casa de Dios. En esta casa solo habita el Espíritu Santo. Nada más. En esta casa solo tiene la autoridad el Espíritu Santo de Dios. Nadie más. Ni siquiera yo tengo autoridad. La autoridad viene de parte de Dios. Vamos, díselo. Desesperado. No soy aquí. Vamos, díselo. Desesperado. Desesperado por ti. Estoy aquí. Yo soy aquí. Con un corazón. Con un corazón. Con un corazón. Sin miedo. Esto. Sin miedo. Estoy aquí Desesperado Desesperado por ti Con un corazón Con un corazón Desesperado Desesperado Vamos una vez más, díselo, estoy aquí Estoy aquí Desesperado Desesperado por ti Con un corazón Sediento Con un corazón Sediento Espera beber Espera beber Espera beber De ti ¿Cuántos en este lugar están desesperados por el Espíritu de Dios? ¿Cuántos en este lugar realmente en este mismo momento necesitan al Espíritu Santo como nunca antes? Si tú eres uno de esas personas yo te voy a invitar Hoy me había propuesto en mi corazón no hacer ningún llamado al altar pero mi Espíritu no me deja estar tranquila Y si no lo hago estaría desobedeciéndolo a él Y no quiero Por más excusas que le diga yo al Espíritu Santo Señor mira la hora Señor mira que falta esto Él me dice Aquí hay personas que están desesperadas por mi Y yo quiero hablar con ellas Y yo quiero hablar con ellas Aquellos que realmente Los que realmente están desesperados Necesitan al Espíritu de Dios por favor Hago un llamado al altar Les invito que pasen a este lado por favor Solamente Aquellos que están desesperados Por el Espíritu Santo Y lo necesitan Más que antes Les invito que por favor Pasen a este lado en el altar Queremos orar por ustedes Estoy aquí Estoy aquí Vamos díselo desesperado por ti Desesperado por ti Con un corazón Naciendo Naciendo Y esperar Y esperar Y esperar De ti Si alguno del ministerio de alabanza Si alguno de los servidores que están en la parte de atrás Están desesperados Por el Espíritu Santo Lo necesitan más que antes No dudes Por favor Pasa al frente No dudes No dudes Nunca En pasar Cuando el Espíritu Santo te lo coloca en el corazón Créeme que estos momentos Son en los cuales El Espíritu de Dios se quiere mover aún más Hasta yo misma voy a pasar ahí Porque yo siento que en estos momentos Necesito al Espíritu de Dios Más que nunca Y yo te invito a que puedas pasar acá Como te dije No tenía planeado hacer ministración Realmente que no Pero cuando el Espíritu de Dios Quiere dar algo nuevo Créeme que yo soy la primera persona Así que quiero invitar que sea alguno la alabanza Quieren pasar al frente O alguno de los servidores Háganlo Yo misma voy a pasar Así que les pido a todos los que no van a pasar Que por favor se mantengan orando Manténgase orando Manténgase orando Manténgase orando Manténgase orando Algo, algo, algo Quiere ocurrir esta tarde Algo quiere ocurrir esta tarde Si quieres seguir cantando Sigue cantando Si quieres orar Ora Pero no te distraigas Ni distraigas a nadie más Porque algo, algo nuevo Quiere pasar Algo nuevo quiere pasar Vamos, síguelo alabando Oh, síguelo alabando Si es que no es así O sea, no te distraigas a nadie Oh yeah, desesperado por ti Y con una hora Que espera de vivir de ti Estoy aquí Oh yeah, desesperado por ti Por un corazón silencio Que espera de vivir de ti Oh yeah, desesperado por ti Oh yeah, desesperado por ti Estoy aquí Oh yeah, desesperado por ti Estoy aquí Estoy aquí Oh yeah, desesperado por ti Desesperado por ti Desesperado por ti Oh yeah, desesperado por ti Un corazón silencio Desesperado por ti Que espera de vivir de ti Oh yeah, desesperado por ti Oh yeah, desesperado por ti Estoy aquí Ya aquí Voy a ser aquí Oh yeah, desesperado por ti 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 Oh, you're so happy, happy, happy Oh, Spirit of God Oh, 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 oh Oh, holy, holy, yeah Oh, holy, yeah ¡Gracias por ver el video! 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 Hacer esto en memoria de mí Así mismo tomó también la copa Después de haber cenado diciendo Que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hacer esto toda la vez que la bebieras En memoria de mí Así pues toda la vez que comieras este pan Y bebieses esta copa La muerte de Dios te deseáis Hasta que Él venga ¿Lo animan a ponerse de pie por favor? Importante este momento Es un momento donde honramos al Señor Donde nos conectamos con Él Así que ¿Por qué no te tomas Antes de venir aquí al frente Y tomar la copa sin costas de pie Y le das la gloria a Jesús Y le das gracias por Por darnos vida en la cruz ¿Por qué no le dices Señor Gracias porque te hiciste maldición Llevaste nuestro pecado a la cruz Y nos dijiste que un consumado es Hoy reconocemos que somos pecadores Pero que en la gracia de Jesucristo Y en el poder de su sangre Somos sanados Somos perdonados Restaurados y liberados Hoy la iglesia del Cordero Se reúne para recordar Lo que hiciste en la cruz Hace más de los mil años Tomaremos el pan y la copa Bajo el nuevo pacto en tu sangre Y darte hoy toda la alabanza Toda la gloria En el nombre de Jesús Y la iglesia dice Amén Y amén Puedes venir aquí al frente En esta mañana Puedes tomar el vino Puedes tomar la copa En el del pan Y cuando regreses Solamente dale gracias a Jesús Eso se trata de Jesús Esta mañana Se trata de decirle gracias Así que verá que al frente Toma el vino Toma el pan Y regresas a tu lugar Y dale gloria Donde estás Dale gracias Dale gracias por mi familia Gracias porque estoy en tu casa Porque estoy bien Por la salud Puedes recordar el día Que Jesús te salvó El día que viniste a Cristo Cuando te le pidió Donde te dio la convicción Y te dijo Hijo amado Y te digo Un placer Y te renovó Y te restauró Y te convirtió Una nueva criatura Dale gracias Dale gloria al Señor Por esta mañana Se trata de Jesús Este día Vamos Ahí donde estás Con la copa Y el vino Dale gracias a Jesús En tus propias No esperes a que el pastor Lo haga No esperes a que el pastor No, no, no No es para que tú No diga las palabras Hazlo tú Hazlo por esta mañana Vamos No esperes a que el pastor Solo dale gracias a Jesús Esta mañana Bendito, precioso Jesús Vamos a pagar todo lo que has hecho por nosotros Hoy la iglesia Recuerda lo que hiciste por nosotros Hace mil años y años Sé que un día Lo deberemos Caracar Dijiste que estarías preparando morada para nosotros Señor Hoy la iglesia Hace conmemoración En medio de esta sociedad Y en medio de esta atmósfera Declarando que Jesús es el Rey de Reyes Y Señor de Señores El único digno es ser alabado y exaltado en esta mañana Hoy tomamos el pan en acción de gracias Declarando que tu cuerpo fue Señor Lacerado, golpeado y crucificado en la cruz Para darnos vida a nosotros Porque no siendo judíos No siendo gentiles Nos has redimido para con nuestro Dios Y ahora el pelo se ha rasgado Gracias por sacrificio Hoy la iglesia Toma el pan En acción de gracias En honra En alabanza Y en oración Al Rey Jesús Señor dice Ven Ya ven Puedes tomar el pan Este hombre Vamos toma la copa ¿Dónde estás? Dile Jesús Gracias por esta sangre Me compró Esta sangre me renovó Y lo hace diariamente La iglesia en el apocalipsis Que le hemos vencido Por medio de la sangre del cordero Somos hijos de Dios No deseados por la carne Pero deseados por el Señor Y el precio es la sangre Porque hoy No se celebra con sangre de cordero En la sangre del sumo sacerdote derramado Nos dio vida Y compró esta congregación Compró nuestras familias Para siempre En vida que tomamos este vino El nuevo pacto Seamos transformados Cambiados Renovados A las nuevas criaturas Gracias Señor Gracias Jesús Te alabamos Te exaltamos La iglesia puede decir La iglesia puede decir Amén Esta mañana puede tomar el pincel Santador en este lugar Bendito sea tu precioso amor Gracias por esta mañana En el nombre de Jesús ¿Puedes decir una vez más? Estamos aquí Deseados por el Espíritu Santo Vamos Yo estoy aquí Mientras me puedo pasar la copita Al lado Para conocer Que eres El día que me recuere Mientras adoramos al Señor En este momento Una vez más Quiero que lo digamos todos Estamos aquí sedientos Hambrientos por el Señor Estos esperados por el Espíritu Santo Yo quiero que tú lo declares Esta mañana Que tú digas Señor Estamos a ver En este momento De tu presencia Con tu corazón Simiento Vamos a preparar tu corazón Para la palabra Esta mañana Estoy aquí Estoy aquí Que eres desesperado por ti corazón cimiento que espera de nadie de ti nos llama a no presentarnos con manos vacías delante del Señor así que esta mañana toma tu sobre esta mañana vamos a dar en la gloria al Rey mientras adoramos mientras la atmósfera está así me gusta cuando damos los dientes y las ofrendas bajo la gloria del Señor, bajo la atmósfera del Espíritu Santo porque Dios trae bendición, Dios trae en gloria y poder y le traeríamos al alboré y hay alimento a su casa en probadria ahora en esto, si no se arruinará en la gloria de los cielos y derramar en la gloria hasta que sobre agua, Corintios dice demos como el Señor nos ha puesto en el corazón esta mañana así que se intenta usar, la máquina está de atrás, el computador está aquí y no falta tarjeta de crédito débito por favor, no dudes en hacerlo esta es en línea por favor vea la página entre el día 44 vamos a orar esta mañana Padre gracias por la provisión en nuestros hogares gracias por el trabajo que nos has dado hoy comprendemos que no somos nosotros hoy comprendemos que no es nuestra fuerza no es nuestra capacidad no es el que yo quiero y puedo es tu gracia en común y misericordia me has traído a Canadá me has dado fuerza me has dado aliento aún usaste el gobierno para proveer ahora tengo un trabajo Señor gracias porque yo puedo bendecir mi compañía y bendigo a mis jefes y bendigo sus proyectos y bendigo sus negocios yo te pido Señor que en esta mañana Señor el 90% contigo es mucho más el niño lo comprendió cuando todos los 5 pares y los 2 peces que cuando Jesús bendice hay multiplicación yo te pido en esta mañana que todos puedas bendecir la ofrenda de Dios de tu pueblo que viene hoy con corazón agradecido con corazón Señor humilde y obediente al templo venimos a adorarte recibe gloria alabanza y honor y bendícenos esta semana te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén ven aquí al frente entrega tu viejo sorprenda saludable y amén Jesús Espíritu Santo ven 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 Espíritu Santo ven 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 Espíritu Santo ven 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 Espíritu Santo ven 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 Espíritu Santo ven 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 Llenas de lugar Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven Llenas de lugar Bueno, los niños pueden salir Vamos a dar a los niños a la escuela dominical Gracias, alabanza Gracias, gracias, gracias Le voy a animar por favor Que por favor firmen los papitos Ahorita firmar la hoja de entrada y de salida de los niños Por favor no se le olvide Desde aquí salimos rápido Ahorita firmar la hoja De la entrada y la salida de los niños Así que gracias Podemos ir En esta mañana Bueno, solamente quiero ver unos anuncios rápidamente El día miércoles continuamos con nuestra enseñanza Renovando nuestra mente Creo con todo mi corazón Que si no renovamos el pensamiento Si no hagamos que el Espíritu Santo Haga una transformación Por eso el apóstol Pablo dice No nos conformes a estos siglos Sino renovados Digo, amigo, renovar A Gota le gusta renovar A mí me gusta renovar Cuando hay que sacar el mueble viejo Cuando hay que sacar la mesita fea La camita fea El colchoncito viejo Y viene algo nuevo Digo, amigo, ¿a cuánto le gustan los nuevos aquí? A mí me gusta Cuando el Espíritu Santo trae cosas nuevas Trae frescura, bendición Y los que están diciendo el Señor los miércoles Están dándonos un nuevo pensamiento Están renovando Digo, amigo, renovando Nuestra mente Porque uno no puede Dice, si usted Si usted no tiene una mente De Josué No puede entrar a la tierra prometida Por eso los diez Los diez incrédulos Dijeron No, no podemos entrar ¿Por qué? Porque tengo una mente esclava Tengo una mente De no puedo Tengo una mente De me va a salir mal Y sabe una cosa Muchas veces Nosotros como latinos No creo que me van a recibir No creo que voy a No, no, no No me va No, eso vivimos mal Uy, no, mire Es que me dijeron Es que me contaron Y vivimos con una mentalidad Derrotista Vivimos con una mentalidad Que no podemos avanzar Y nos quedamos dando vueltas En el desierto Creyendo que Dios Nos puede bendecir Pero la mentalidad No nos deja Pero cuando El Espíritu Santo Nos da una mentalidad Diferente Digo, amigo, diferente Entonces comenzamos ¿A qué? A caminar en bendición Comenzamos a caminar En victoria Así que el miércoles A las siete Les voy a animar a venir El miércoles Hablamos de la primera clave Para renovar la mente Y es la percepción Si usted Simplemente ve el problema Si usted Mira, gente Yo les Un día les puse un ejemplo Si usted tiene una hoja Blanco Y pone un puntico negro Estoy seguro Que hay gente Que lo único que va a ver Es el punto negro Pero no ve nada más Y muchas veces En nuestra vida Lo único que vemos Es lo malo Es que no me sale Es que mi esposa Es que mis hijos Pero tenemos que tener Una perspectiva diferente Y es lo que hablamos El día miércoles Si Dios Está dando una nueva Perspectiva Por eso dice Dios Mis caminos Son más altos que tus Caminos Mis pensamientos Son más altos que tus Pensamientos Dios ve cosas diferentes Y usted tiene que empezar A ver cosas diferentes En su vida Si hay una enfermedad Si hay un problema Si hay una circunstancia Pero yo veo todo Dios me dio una nueva claridad Una nueva que Perspectiva Un punto de vista Y cuando vienen Los ataques del enemigo No los veo como Que se me llenó el agua Me voy a morir Me voy a desmayar Se acabó mi felicidad Vivo amargado Triste Agobiado No, no Pero vivo que En el contentamiento De Cristo Jesús Creo que el apóstol Pablo Lo entendió Cuando dijo He aprendido a ser que Contento En toda Y cualquiera que sea que Mi situación He aprendido a ser Contento en lo mucho Y en lo que En lo poco Y creo que ¿Por qué? Porque tenía una perspectiva Diferente Aún en la cárcel Tenía una perspectiva Diferente Y por eso Cantaba y alababa Al Señor Junto con Silas Así que le voy a pedir Que venga el día Miércoles Diga que está al lado tuyo Nos vemos el miércoles Nos vemos el miércoles El miércoles El miércoles El miércoles Hermanos Si se quiere quedar Dando vueltas en el desierto Como dicen en inglés Be my guest Hay gente Que se va a quedar Dando vueltas en el desierto Que no va a avanzar Conozco cristianos Que llevan 10, 15 años Y todavía siguen Sin perdonar Amargados Hablan mal Chismean No salen de ahí En la misma mentalidad De crítica Y chisme Y contienda Pero hay gente Que se avanza Hay gente que ama Hay gente que sirve Hay gente que adora al Señor Hay gente que hace lo bueno Hay gente que Sabe está caminando ¿Qué? Hacia ti conmigo Hacia adelante Y comienza Cambiando la mente La renovación Amén Amén Gloria al Señor Bueno Ahí donde estás De manera que se pueda poner Una vez más de pie Ay pastor otra vez Yo llevo de pie Toda la mañana Desde las 9 Desde las 5 de la mañana Que me levanté Así que no se preocupe Ya se va a sentar Ya se va a sentar Vamos a orar Padre Esta mañana Para ti sea toda la gloria La alabanza Todo el honor En esta iglesia Tú eres el Rey El Señor El Alfa El Omega El principio El fin Cada tornillo Cada silla Cada cable Cada bombillo Te pertenece A ti Jesús Hoy Clamamos Para que derrames Tu Espíritu Santo Y que traigas Señor Una revelación A nuestros corazones Como en el camino A Maús Cuando los discípulos Ardían su corazón Por la palabra Que les compartías Que hoy arda Nuestro corazón Y que el velo Se ha removido Para que hoy Con claridad Nos puedas hablar Te bendecimos Y te damos La bienvenida Espíritu Santo Bienvenido Tú eres el Maestro El que nos enseña La Escritura Te damos gracias Por estar en medio Nuestro Bendice los que no pudieron Venir Tócalos Los que no quieren Volver Señor Avívalos Y los que no Conheben conocer Tu palabra Aún resucítalos En el nombre de Jesús Para que corran La palabra En sus vías Y generaciones Te damos gracias Por esta iglesia La bendecimos Declaramos prosperidad En esta casa Multiplicación Avivamiento Crecimiento Y un gran propósito De Dios En London Ontario Canadá Y lo declaramos En el nombre de Jesús Y todos Decimos juntos Amén Y amén Le podemos dar un fuerte aplauso A Jesús El día de hoy No pero si es fuerte Dale un fuerte aplauso A Jesús Esta mañana Amén Y amén Bueno puede sentarse ¿Cuánto trae un Biblia? Amén Solamente uno Y los demás Se cubre la cara Yo tengo el celular Pastor Esa es la típica De ahora ¿No? No trae No trae Biblia Pero trae celular Pastor Celular Bueno si trajo celular Póngala ahí En Airplane Mode Por eso algunas veces Yo pienso que Deberíamos como quitar Los proyectores ¿Les parece? Sí porque es que Nos confiamos No pero como el pastor Pone los versos En la pantalla Pues para que traemos Biblia Pero necesitamos Digo mío Necesitamos La palabra de Dios Amén Bueno Ponganme en todo el versículo Ahí entonces Porque ya hay gurus Que ya dijeron ¿Qué hacemos sin Biblia? Juan 6 Vaya conmigo Juan capítulo 6 Una palabra que Dios Me dio para esta mañana Diferente a la del servicio En inglés En el servicio En inglés Predicamos una palabra Totalmente diferente Alguien me dijo ¿Usted predica lo mismo En la tarde En la mañana En la mañana En la tarde El Espíritu Santo Me dio una palabra Diferente Para cada reunión Y gloria al Señor Por ello Amén Muy bien Vamos a ir a Juan 6 Dice la palabra Nuestros padres Comieron el maná En el desierto Como está escrito Pan del cielo Les dio a comer Y Jesús les dijo Mira lo que Jesús Dice aquí Desierto Cuando la palabra Dice desierto Desierto Digo hay que poner cuidado Dile que está la atención Pon atención Pon atención Lo que está diciendo el Señor Dice No os dio Moisés El pan del cielo Más quien lo dio Más mi Padre Os da El verdadero ¿Qué? Pan del cielo Porque el pan de Dios Es aquel que descendió del cielo Y da vida al mundo Le dijeron Señor Yo espero que toda la iglesia Declame de esta forma Señor ¿Qué dice ahí? Danos Siempre Digo amigo Siempre Vamos digo amigo Siempre ¿Cómo se dice en inglés? Always 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 Dinos siempre ¿Qué? Este pan Jesús le dijo Versículo 35 Que es el corazón De la enseñanza Yo soy El pan de vida Al El que a mí viene Nunca Tendrá Mira lo que Jesús Promete Amén Nunca tendrá ¿Qué? Hambre Y el que en mí Cree No Tendrá Ser Jamás Una vez más El yo soy El pan de vida El que a mí Viene Nunca Tendrá Hambre Y el que en mí Cree No Tendrá Ser Jamás Y todos decimos juntos Amén Y amén ¿Sabe una cosa? A mí me encanta comer comida Restaurante ¿Cuánto le gusta salir a comer Restaurante Amén ¿Sí? Muy rico Pero yo le digo una cosa Algo que sucede Cuando vamos de vacaciones Es que vamos a comer allí Comemos allá Pero llega uno a la casa Y dice No yo ya quiero comer comida De mi casa El esposo dice Yo ya quiero probar la comida De mi esposita ¿Cierto que sí? El que está con la mamá Dice Uy mamita Cocina esa Mi abuela Hacía unas lentejas Espectaculares Frijolí Lentejitas Con salchicha Con papita Un sazón Mmm Yo cada vez que iba a la casa Mi abuela Me decía Mi hijito Le hice sus lentejitas ¿Y sabe una cosa? Aunque comamos En otro lugar Aunque Muy buenos los platos De tal restaurante La pasta De tal lugar No hay nada Como la cocina De nuestra casa Cuando dicen amén Espero que el esposo Diga un fuerte amén Amén Pastor Gloria a Dios ¿Y sabe una cosa? El Señor Jesús Aclarándoles al pueblo Le dice Moisés No fue el que le dio el pan ¿Fue quién? Mi padre El que le dio el qué? El pan Del cielo Pero ahora quiero decirles una cosa El pan del cielo Está aquí Yo soy Dijo Jesús ¿El pan de qué? De vida Y trajo una palabra Una promesa Que no entendieron Cuando dijeron El que viene a mí No tendrá hambre No tendrá sed ¿Qué? Jamás Y Dios nos está aclarando O le está aclarando A la iglesia Que no hay nada En el mundo entero Que pueda satisfacer La necesidad Del ser humano Por completo Puedes ganarte La lotería Puedes tener La mejor casa Puedes tener El mejor carro Puedes tener El mejor salario Pero siempre En tu interior Habrá un vacío El libro de Proverbios Dice Que Dios Ha puesto En el corazón Eternidad Hay algo Hay algo en nuestro corazón Que aunque podamos Querer llenarlo Con adicción Con alcohol Con sexo Con viajes Con dinero No lo vamos a poder Conseguir Siempre vamos a tratar De cubrir algo En nuestro corazón Con una idea Con una idea Del mundo Con una idea Que simplemente Nos va a traer ¿Qué? Frustración Desánimo Por eso Los drogadictos Comienzan con algo Pequeño Pero ya algo Pequeño Después no les hacía Ya tiene que ser Algo más fuerte Y ya después Algo más fuerte Escuché un testimonio De un hombre Que era drogadicto Ya revolvía Las drogas Ya una No era suficiente Ya tenía Dos y tres Y cuatro Y la revolvía Y hasta líquidos De aseo Revolvía Porque no era suficiente Sentía la necesidad De entrar Más y más Y más Hasta que un día En su sala Dijo me cansé La mamá de mi hija Se murió Ahora yo no quiero Yo no quiero morir Me dice que me voy a morir Porque mi cuerpo Pide más Y yo no quiero dejar Huérfano a mi hija Y ahí en la sala Dice la Biblia Que tomó las drogas Y dijo Un amigo Estaba comprando una casa Así que el El realtor O sea ¿Cómo se dice? El de ventas Le compartió Del evangelio Y él estaba En su sala Y tomó su droga Y dijo Jesús Si tú eres real Yo necesito salir De esto Tengo dinero Tengo fama Pero Señor No Si tú eres real Llena mi corazón Y la Biblia Y el testimonio De este hombre Dice que en ese momento En ese instante Dice la Biblia Dios vino Sobre él A tal punto Que dice que Votó 15 mil dólares En droga Por el toile De su casa Nunca más Consumió droga Y por qué estoy Compartiendo esto Porque lo que Jesús Dijo es verdad Yo soy el pan De qué De vida El que viene a mí No tendrá que hambre El que viene a mí No tendrá sed Jamás Pero nosotros Aún la iglesia Vivimos buscando El aumento De salario Vivimos buscando El trabajo Perfecto Vivimos a ver La persona Perfecta Mi media Naranja Sabe una cosa Estamos erróneos Si creemos Que otra persona Va a satisfacer Nuestra alegría En nuestro corazón Terminamos frustrados En ese animal Es que 40 a la hora Pastor Eso es lo que va a alegrar Mi corazón Y se los gana Y sabe que Sigue Con la tristeza Y sigue Con el vacío En su corazón En unos versículos Más atrás Jesús dijo Lo siguiente En Juan 6 27 Trabajad No por la comida Que perece Sino por la comida Que dice ahí Vamos a ver conmigo Que a vida eterna Que dice ahí Permanece Digo amigo Permanece El cual el hijo Del hombro Dará Porque a este Señaló Dios El Padre Dios Dios decretó Que Jesús Fuera que El pan De vida Pero la iglesia Anda buscando Como satisfacer Sus necesidades Fuera Del propósito De Dios Y hoy Dios Nos está llamando A nosotros A invertir Nuestro tiempo Es que no estoy Cansado Es que estoy Ocupado Es que los niños Es que el mercado Es que el trabajo Es que tengo que llevar El carro al mecánico Es que estoy cansado Tengo que dormir Tengo que madrugar Y olvidamos Que nada de eso Va a satisfacer Nuestro corazón ¿Por qué? Porque ya Dios Decretó Que en nuestro corazón Hay eternidad Y significa Que en nuestro corazón Va a tener siempre La necesidad de Jesús Dile que está La tuya No hay nada No hay nada Es tiempo De dejar Las excusas Iglesia Es tiempo De decir Señor Yo necesito El pan De vida En mi corazón En Isaías 55 2 El Señor Le pregunta A la iglesia Lo siguiente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué gastáis El dinero En lo que no es Pan? Y vuestro trabajo En lo que no Sacia Oír atentamente Y comer del bien Y se deleitará Vuestra alma Con grosura Hermano Creo que no somos Él o soy el único ¿Cuántos tienen Televisor grande Aquí en la casa? A ver Confiéselo Confiéselo Ay no Todos tenemos Televisor grande ¿Cierto que sí? ¿Cuántos se acuerdan Cuando lo compraron? Cuando llegó a la casa Cuando usted lo sacó De la caja Conéctelo 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 Prendalo A ver Póngase una Peliculita ahí Yo me compro Uno que le llaman Es que 4K O sea La imagen digital Lo último Y cuando dije Póngame una peli Yo decía Wow Mire cómo se ve Tan bonito Uy Cómo se ve Se le ven las arrugas A la persona Y emocionado Con el cambiando Televisor Mirando televisión Muñequitos Espectacular Pero hoy en día ¿Qué pasa? ¿Cuántos se emocionan Cuando prende el televisor El día de hoy? Ya simplemente Usted lo prende Simplemente Es otro Televisor Aún Muchas veces Va a uno A otra tienda Y uno más grande Y uno quiere Uno más grande Se emociona así Compra el celular Está contento Con el celular Cuando sale un celular Usted no ya Quiere el otro Ya póngalo En que allí Y véndalo Porque si yo quiero Uno nuevo No hay Nada Que pueda satisfacer Tu corazón Porque Dios Ha decretado Que Jesús Digo amigo Jesús Es el pan de vida En Marcos 8 36 El Señor O 35 ¿Puedes colocar 35? Por favor El que sigue Dice lo siguiente Porque todo el que quiera Salvar ¿Qué? Vamos Yo creo que la iglesia Lea conmigo la palabra Todo el que quiera salvar Su vida La perderá Y todo el que pierda Su vida Por causa de envidia El evangelio ¿Qué? La salvará ¿Qué sigue? Verso 36 Porque aprovechará El hombre Si ganare Todo el mundo ¿Y qué dice ahí? Y perdiere En otras oportunidades En otras palabras Si ganare Todo lo que quiso En la tierra Pero realmente Perdiera Lo más importante Perdiera Por eso David Decía Señor Haz lo que tú quieras Haz lo que tú quieras Pero no quites De mí Tu santo Espíritu Mi hermano Déjenme decirle Estaba hablando Con una persona Esta semana Como el sistema De este mundo Nos empuja A andar en deuda Nos empuja A ser consumidores Nos empuja A gastar Nos empuja A querer ganar Más dinero A trabajar Dos Alguien me estaba diciendo Esta semana Es que ya uno Un trabajo No alcanza Ya todos Dice dos trabajos Ya no alcanza Ya todo ganar De veinte Para arriba A la hora Pues claro Como no Como no va a alcanzar Si estamos invirtiendo El dinero En lo que no tiene Que valor eterno Porque hemos olvidado Que Dios Ha decretado Que Él es Que Él es El pan Jesús es El que El pan De vida Usted lo para A un policía Y le dice Usted va A ciento veinte Y usted le dice Pero todo el mundo Anda a ciento veinte Que le va a decir El policía Déjenme Le muestro Que dice ahí En esa señal Que dice En esa señal Ahí dice Cuánto Cien Ahí dice Cien kilómetros Por hora Pero es que Todo el mundo Todo el mundo A mí me pasó Yo les conté Usted la historia Por Ohio Iba por Ohio Contento Iba para el aeropuerto Rápido Íbamos cinco carros Cinco Cinco Íbamos ochenta y cinco Millas por hora La máxima es setenta Pero ochenta y cinco Vamos todos Yo tranquilo Llevo ahí Cuando el policía Estaba ahí Parado Cuando Yo disminuí la velocidad Claro Uno se asusta Cierto Que sí Uff Rápido el freno Uff Y miré por el retrovisor Lo vi salir Dije Se vino Se vino Se vino Cuando prendió Adivine a quien pararon A Miguelito Y le Y lo Que decirle No pero Todos veníamos Si pero a que te paré Fue a ti Y muchas veces Queremos Nosotros Tratar de saltarnos Las normas Y las regulaciones Cuando Dios Ya las ha estipulado Y la iglesia Ha olvidado Que Jesús Es que El pan De vida No hay fama No hay riquezas No hay deleite No hay nada En el mundo Que pueda llenar Lo que Jesús Puede llenar No hay ningún Trabajo Ningún Título Ningún viaje No es que me voy A Europa A viajar Vete a viajar Vas a regresar Igual Vete a Cancún Pásala Delicioso Broncea de todo Tómate El mar Y la juguito Tómate Vas bronceate Llega bien bronceadito Pero cuando llegue Vas a seguir siendo La misma persona Con el mismo problema Porque solamente Jesús Es el pan De vida Pero la promesa Dice El que viene a mí No tendrá que Hambre El que viene a mí No tendrá Se jamás El Señor Le dice a la iglesia En Ajeo Capítulo 1 Versículo 6 Lo siguiente Dice Sembráis mucho Y recogéis Que Poco Coméis Y no os hacéis Bebéis Y no quedáis satisfechos Os vestís Y no calentáis Y el que trabaja Hornal Recibe su hornal En saco ¿Qué? Roto No le alcanza ¿Por qué? Versículo 9 Buscáis mucho Allá es poco Encerráis en casa Y yo lo disiparé ¿Quién lo disipa ¿Por qué? ¿Por qué? Por cuanto mi casa Está desierta Y cada uno de ustedes Corre a su propia casa O sea Me dejaron a mí Y se volvieron a qué? A sus propias cosas Prioridades Se olvidaron de mí Por eso no les alcanza Por eso Se calientan Se ponen la coija Y no se calientan Por eso Buscan el trajo Y no les sale Por eso Por eso golpean aquí Y buscan Y buscan Y buscan Están dando vueltas Cuando realmente Jesús dijo Yo soy Digo amigo Él es Creo que Jesús Se está levantando El día de hoy Aquí en la iglesia Él está diciendo A todo el mundo No olviden que yo soy Yo soy el pan de vida No se dejen convencer Del mundo Hermano Yo trabajé Dos trabajos La pastora me dio el permiso Yo siempre le pido permiso A mi esposo Le dije Mi amor puedo Y me dijo dale Trabajaba Hasta las tres y media A las siete de la noche Trabajaba en Pugnan Que quedaba como unos 40 minutos De aquí Supuestamente para ahorrar Supuestamente para que me rendiera El dinero Hermano yo no Hoy Hoy Pasaron años ya Hoy no me acuerdo Que hice con esa plática Nunca No me acuerdo Le puedo decir Nunca vi ese dinero ¿Por qué? Porque cuando ponemos a Dios De segundas La Biblia dice ¿Puedes colocar otra vez el verso? Porque dice la palabra Dice allá hay mucho Allá hay poco Encerrado en casa Y yo ¿Quién lo disipa? Dios lo dice ¿Por qué? Porque le olvidamos a él Porque olvidamos Compartió usted De la hermana Hermana por favor No abandonen la iglesia Pastor Que te voy a trabajar Me costó un trabajo En el Costco Y necesito Trabajar mi carrito Que lo compré Nuevo Estoy pagando las cuotas Hermana No deje de congregar Hermana No deje de venir a la iglesia Hermana Pastor Es que son cinco años Que compré el carrito Hermana por favor Un día se lo estrellaron Perdió Le dieron Le dieron menos De la mitad del carro Hoy tiene un carrito Más bajito Pero está haciendo Fiel en la iglesia Comprendió Le costó cinco años Comprender Que Jesús Es el pan Vamos a líralo ¿El qué? El pan De vida El Señor Lo dijo en Mateo 4 Marcos 4 19 Que los afanes De este siglo El engaño ¿De qué? De las riquezas Y la codicia De otras cosas Entran Y que dicen Vamos léalo Por favor Y ahogan La palabra Y se hace ¿Qué? Y fructuoso No prospera El afán De este mundo Y buscamos Y buscamos Y yo Lo que estoy viendo En este tiempo Es gente De la iglesia De Jesucristo Olvidando Que Jesús Es la fuente Que Jesús Es el pan Que Jesús Es el principio Y el final Y buscamos La añadidura Y buscamos Aquí Y Jesús Sí Jesús Dejémoslo allá atrás Ahí nos sirve Por ahí Cuando esté La cosa mal Cuando la enfermedad Venga Cuando el divorcio Venga Cuando el desempleo Ahí si lo llamamos No, no Pero ahorita no Ahorita no Que no me incomode No, no, no Porque es que si Trabajamos de esa forma Trabajamos en saco Roto Por eso Mateo 6.33 Y todos nos damos Todo de memoria Dice más Buscar Primeramente ¿Qué dice ahí? Digo amigo Primeramente No de segundas No de terceras No de cuartas No de últimas Es que si me queda tiempo Es que si alcanzo Es que si puedo Es que si no me da pereza No, 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 no Primeramente El reino de Dios Y justicia Y lo demás Digo amigo Lo demás Vendrá por añadido Vendrá por añadido La prioridad En tu vida Es quien Dios Y lo segundo Tu familia ¿Sabías las prioridades De Dios? Primero quien Dios Y lo segundo Tu familia Lo demás Pues espera Lo demás Que espera Me gusta Como describe La Biblia Moisés Y la Biblia Dice en Hebreos Capítulo 11 Versículo 24 Dice Por la fe Moisés Hecho ya grande Dí conmigo Rehuso Llamarse Hijo de quien De la hija De Faraón Lo tenía todo Moisés vivía En la casa de Faraón Como un hijo De Faraón Lo tenía todo Tenía iPad Tenía internet Wi-Fi Todo 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 Sirvientes Pero rehuso Ser hijo De Faraón Dice escogiendo Verso 25 Por favor Dice escogiendo Por favor 25 Hello Antes ser maltratado Con el pueblo De quien De Dios Si Que gozar De los deleites Tempolares Que dice ahí Del pecado Teniendo por mayores Riquezas El vituperio De Cristo Que los tesoros De los hijos Porque tenía puesta La mirada ¿Dónde? En el galardón Prefirió Prefirió ser maltratado Con el pueblo De Dios Prefirió venir a la iglesia Prefirió orar Prefirió servir al Señor Prefirió alabarlo Prefirió compartir el evangelio Que quedarse en la casa Haciendo nada Que mirando televisión Que viendo la internet Siendo otro más del bulto Siendo otro que se siente Caliente así Ya no, no, no Moisés dijo Yo no quiero ser ese Yo quiero negarme a mí Yo no quiero los deleites Yo tengo la mirada puesta ¿Dónde? En el galardón Él entendía algo Solo vente Dios Y lo comprendió Cuando Dios le dijo Ok Sabes que Moisés Vete Te voy a mandar el ángel Y Moisés Que le dijo Señor Si tu presencia No va conmigo Yo no quiero ir Pero olvidamos Que Él es El pan de vida ¿Qué diría la Biblia de ti? ¿Qué has dejado? ¿Qué has preferido? ¿El evangelio? ¿Has preferido el sacrificio? Porque Ser cristiano Hay que sacrificarse Hay que esforzarse Es gratis Cuando saben que La salvación es por fe Amén No por obras Pero hay que sacrificarse Hay que dejar de hacer ciertas cosas Hay que ser fiel al Señor Hay que obedecer a la palabra Hay que leer Hay que orar Hay que ayunar Hay que servir Hay que hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer Pero ¿Qué diría la Biblia de ti? Porque de Moisés Dice que Se negó Que dejó Ser Prefirió ser hijo de Dios Que hijo de Faraón Y la pregunta de esta hora es Bueno ¿Qué diría Dios de nosotros? ¿Preferimos el evangelio? ¿O preferimos estarnos en el mundo? Es tiempo de tomar una determinación en nuestra vida Me gusta lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses Y creo que es una de las oraciones que le digo Señor ayúdame a entender que no son las riquezas Que no es el trabajo No es la fama No es que la iglesia se llene No es que la iglesia se ature de gente No, no, no Señor es que te agrade a ti Es que tú eres el pan de vida Y cuando vengo a ti no tendré hambre Cuando vengo a ti no tendré que ser Y Filipenses El apóstol lo dice así Dice cuántas cosas para mí eran que Ganancia Las he estimado como que Vamos a leerlo por favor Como pérdida por amor al pastor No, por amor a la esposa No, por amor a quien A Cristo Y ciertamente verso 8 dice Aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor Por amor al cual lo he perdido que Todo Y lo tengo por basura Para ganar a quien Y déjame decir una cosa Paula era un estudiado bajo los pies de Gamaliel Un hombre educado Un hombre creado en la ley Pero Dios A mí no me sirve los títulos A mí me sirve conocer a quien A Cristo en mi vida revelado Él comprendió una cosa Jesús es el pan de vida Por eso cuando Jesús mandó a los discípulos Dijo no lleven nada Por eso comprendemos que Dios proveerá Todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas En gloria Pero la iglesia Se ha dejado robar el pan de vida Se ha dejado robar La prioridad de Jesús En nuestros hogares Se ha olvidado olvidar ya Un dolor de cabeza Tylenol A mí me ha pasado I'm guilty Que viene un dolor de cabeza Y lo primero que uno piensa es el que El Tylenol Cuando nosotros pensamos Uy dolor de cabeza Tengo que orar ¿Cuántos dicen? Ah ese soy yo pastor Yo también soy guilty En esa área Porque nos habíamos olvidado Que Él es Dí conmigo Él es El pan de vida Él es todo lo que yo necesito Si lo tenemos a Jesús ¿Lo tenemos? No me quites Señor De mí Tu santo ¿Qué? Espíritu Hoy Dios nos llama a depender Cien por ciento de Jesús Y tu espíritu Yo no sé cuánto le gusta Le gusta aquí la comida de freezer Le llaman frozen food ¿Alguien aquí le gusta? Debo en los cinco minutos Y sacarle y voltearle Y viene el mashed potato Que es sintético Viene el corn Viene el pedadito de carne Todo duro ¿A cuánto le gusta eso? Pero qué bueno poder comer Su pedadito de carne fresca ¿Cierto que sí? Frijolitos Papita chorreada Uy ya me dio hambre No, no, no Mejor no hablo de comida Que los apuro a ustedes Ya los pierdo la concentración Creo que Jesús está diciendo ¿Por qué comemos comida chatarra? Cuando tenemos el pan De vida Gastamos, invertimos Recursos, tiempo Fuerzas En lo que no tiene valor En lo que no tiene recursos Por eso necesitamos enseñar A nuestros hijos Que Jesús ¿Sabe quién seamos a los niños El día viernes en Kid 9? Que Jesús es la barca Donde permanecemos firmes Donde permanecemos seguros Donde nos guarda Nos cuida Nos protege Por eso cuando Jesús Estaba en la barca Estaba durmiendo ¿Cierto que sí? Y los discípulos estaban ¿Qué? Gritando Nos vamos a morir Jesús Tú no tienes cuidado De nosotros Pero Jesús sabía Quien era Él Y Jesús había dicho una cosa Pasemos al otro lado Y lo que Jesús dice Se cumple Cuando dicen Amén Esa es una realidad Pero buscamos Y buscamos Y buscamos Cuando hoy Dios Nos está diciendo Yo soy el pan De vida La invitación está mañana Está en Isaías 51 5 55 1 Perdón Dice lo siguiente A todos los sedientos A todos los sedientos ¿Qué dice ahí? Venid a las aguas Y los que no tienen dinero ¿Qué dice ahí? Venid Comprad Y comed Venid Y comprad Sin dinero Y sin precio Vino Y leche Yo les he compartido Ustedes Como compré La casita Que tengo yo No es que no tenía El 10% No tenía Ni el 1% Me van a prestar Me van a prestar La plata Supuestamente En el esfuerzo humano Trabajando Buscando Golpeando Présteme aquí Présteme la tarjeta De crédito Necesito Down payment Necesito Y el Señor me decía Yo soy el pan de vida Yo soy el proveedor ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo tú? Y Dios sabe Cómo me lo demostró Me lo demostró El día que tenía Que cerrar mi casa Y no tenía Los 10 mil dólares De down payment Pero el viento Sopló Ahí en esa área Se cayó Un árbol En mi casa Y sabe Quien me dio Los 10 mil dólares El dueño De la casa Yo me pongo A pensar Digo Señor Y uno buscando Y corriendo Y peleando Y que overtime Y que hágale aquí Y hágale allá Cuando Dios Es El pan que Jesús es Digo mi hijo Jesús es Yo no sé En qué estás corriendo Algunas veces Pasemos a Marta ¿Cierto? Marta 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 Corriendo Atendiendo Cocinando Haciendo Y desesperados Y Jesús está en la casa Y María Si está sentada ¿Dónde? A los pies del Señor Y Marta viene Le dice Señor Por dile a María Que colabore Que haga algo Que por favor Hagan una Y que dice el Señor Marta Marta Ese día el Señor Me dijo Omar Omar Afanado Y turbado ¿Para qué trabajas tanto? Cuando realmente Yo soy el pan De vida Y por eso Le dijo A Marta María ¿Has cogido qué? La mejor Parte La cual Dijo el Señor No le será Quitada Yo le digo una cosa En esta mañana El Señor Nos dice Venir Comprar sin dinero Y sin precio Vino Y leche En esta mañana Digámosle al sistema Yo no creo en el sistema Puedo acompañar el piano Por favor En esta mañana O esta tarde ya Vamos a comenzar una semana Vamos a comenzar la escuela Muy pronto Estamos a dos semanas De comenzar la escuela De los niños Algo que le digo a mis hijos Es Hijos antes de un examen Recuerden orar Antes de salir Oremos El Señor El Señor es el que nos va a proveer Nos va a bendecir Él es el que nos guarda Nos guía Él es nuestro proveedor Yo un día le dije a mi jefe Yo no trabajo para usted ¿Cómo así? Me dijo No Yo trabajo para Jesús Dios usa este trabajo Para bendecirme a mí Por eso yo oro Por este negocio Por cuando yo comprendo De dónde viene Por eso dice Dice aquí Salmos De dónde viene mi socorro Mi socorro viene De Jehová De los ejércitos Que hizo los cielos Y la tierra No viene del doctor No viene de lo que dice el juez De lo que dice El jefe Cuando yo voy a una entrevista Yo sé que no dependo De lo que voy a decir Mi elocuencia No dependo de Si le caigo bien Al que me entrevista No dependo de Si le caigo bien Al jefe Dependo de quién De lo que dice El pan de vida Si el Señor Me quiere llevar De aquí para allá De allá para acá Yo le digo Señor Envíeme aquí Envíeme a mí Pero lo que yo tengo De comprender Y quiero que la iglesia Lo comprenda esta mañana Es que Él es el pan ¿Qué? De vida El que viene a Él No tendrá hambre El que viene a Jesús No tendrá sed Y tal vez en este momento Se te está yendo el dinero Por el saco roto Tal vez en este momento Te cobijas Y no te calientas Te arropas Como dije ahí en Ajeo Compras No te sacias Te ríes Pero realmente no hay gozo O sea Estás haciendo lo posible Pero no hay alegría Te vestís Comés No te saciáis Bebéis No quedás satisfecho Sembráis Recogés poco Allá Te encierras en tu casa No hay pan O sea Estamos buscando En el lugar equivocado Hoy Jesús Nos está llamando Urgentemente Iglesia A recordar Que Él es El pan De vida Y lo he repetido Como tres o cuatro Cinco veces Él es el que El pan De vida El que viene a Él Allá hará vida No tendrá hambre No tendrá que Sed Jamás Digo amigo Jamás Y esa es la promesa Para nosotros Y nuestra familia Jamás Que nos falte el trabajo Que nos falte la salud Que nos falte la casa El carro Pero Jesús Nunca Si perdemos al Señor Lo perdemos ¿Qué? Todo Porque ¿De qué vale Ganar el mundo Si perdemos qué? El alma Es tiempo Iglesia En esta mañana De poner a Jesús Como prioridad Número uno En nuestras vidas Él es el pan Si estás buscando Un trabajo Te vas a animar Primero a mentir a Jesús Si estás buscando Comprar algo Mire La pastora siempre me dice Amor ya oraste Por el mercado ¿Cuántos oran por el mercado? Yo les animo a ustedes Siempre les animo a la iglesia Que oren antes de hacer mercado Porque la carne Se emociona ¿Sí o no que sí? Y el yogur Y cinco yogures No están los cinco yogures Inclusive estoy seguro Que en su casa Hay cosas que se le dañaron Y tocó botar a la basura Estoy seguro Se expiró Hay que pesar Bótelo ¿Para qué lo compró entonces? Pero aún antes de ir a hacer mercado Señor Tú eres el qué? El pan De vida Dame sabiduría Para escoger Lo que necesito escoger Hay que orar Antes de comer Hay que orar Antes de salir a trabajar Hay que orar Antes de mandar los niños a la escuela Hay que animar a nuestros niños Que dependan de Jesús ¿Cuánto? ¿Veinte por ciento? ¿Diez por ciento? Estoy cansado De que tengamos a Jesús Como el bastón de ayuda Que nos Ay, el que me ayuda No, no, no Él no es el bastón Él es la vida Él es la resurrección La vida Si quitamos Mira Quitamos a Mahoma Quitamos a todos los fundadores De todas las religiones No pasa absolutamente nada Pero si quitamos a Jesús Quitamos la existencia misma Tú no puedes dejar Que el enemigo Te quite a Jesús Pero que hoy En tu corazón El Señor Te esté reargullendo Y te dicen Señor Tú eres el pan de vida Ponte de pie conmigo Hay una promesa Para tu iglesia El día de hoy Hay una promesa Para el que dice Señor Tú eres el pan de vida Tú eres el pan de vida Yo le voy a contar algo Esta semana Yo revisé Mi cheque De salario Gano menos De lo que ganaba antes Y me están pagando más Y yo dije Esta vaina No entiendo La embastadora me dijo No sé yo Y esto no Porque me dice Estás ganando más ¿Cierto? Y dije sí Pero cuando Están pagando menos Y me están pagando menos La hora Pero estoy ganando más ¿Sabe quién hace eso? Digo Conmigo Jesús La promesa Para esta día Es Isaías 65 23 Y no solamente Pero puedes colocar Desde 22 Que lo coloque Es una promesa No solamente Para el milenio Creo que si lo coloque Desde el 19 No lo coloque Desde el 19 Gracias Desde el 21 No solamente Es para el milenio Creo que Para este tiempo Dígame este tiempo Bueno yo creo En el milenio Creo que Jesús Viene por la iglesia Amén Pero hay una bendición Para este tiempo Y el Señor Me dijo esta mañana Esta promesa Para la iglesia ¿Qué dice ahí? Edificarán casas Y morarán En ellas Plantarán viñas Y comerán El fruto De ellas Que sigue 22 No edificarán Para que otro No va a trabajar Para tu casa Tu hogar Ni plantarán Para que otro coma Porque según Los días de los árboles Serán los días De mi pueblo Y mis escogidos ¿Quiénes son los escogidos? De Dios Amén Digo amigo yo ¿Qué dice ahí? Disfrutarán ¿Qué dice ahí? La obra De sus manos No trabajarán En vano Ni darán la luz Para maldición Porque son linaje Mira lo que dice el Señor Linaje De los benditos De Jehová Y sus descendientes Con ellos Cuando dicen amén Cuando usted coloca Jesús en primer lugar Hermano La bendición Viene sobre sus hijos Sobre sus nietos Por eso cuando se le presentó A Jacob Le dijo Yo soy el Dios De tu padre Abraham E Isaac Cuando se le presentó A los reyes Le dijo Por amor A mi siervo David 300 años atrás Pero Dios Se acordaba Del pacto Con David Y sabe una cosa Hermanos Si usted pone A Jesús De primeras Y le dice Señor Yo voy a tenerte A ti de primeras Tú eres el pan De vida Déjame decirte Una cosa Que tus hijos Los hijos De tus hijos Verán la bendición En su casa También Por causa De tu obediencia Pero hoy Reconozcamos Que Él Es el pan De vida Vamos Ahí Dios Te ha hablado Esta mañana Voy a decirle Señor Yo te pido Que me perdones Vamos Alguien ahí Está siendo Rearguido Por el Espíritu Santo Dile Señor Yo te pido Que me perdones Esta mañana Perdóname Señor Porque he estado Buscando la añadidura He estado buscando El que me ayude El que me colabore El que me bendiga He estado buscando Saciar Mi necesidad Mi deseo Mi anhelo Mi prioridad Es en otras cosas Que no eres tú Yo te pido En esta mañana Que tú Señor Avives mi corazón Avives mi corazón Para comprender Esta realidad Y esta verdad Espiritual Donde tú eres El pan de vida El que me da La vida El que me da El aliento El que me da La fuerza El que me levanta Cada mañana De donde vendrá Mi socorro Mi socorro viene De Jehová De los heridos Que hizo los cielos Y la tierra El enemigo Quiere que te abandone El enemigo Deje que quiere Deje a la iglesia Que deje de orar Que deje de servir Que deje de alabar Al Señor Pero yo hoy Tomo una decisión En mi vida Tú Jesús Eres lo más importante Tú eres lo más importante En mi vida Espíritu Santo Ven, ven, ven Ahora, ahora, ahora Ahora Sella esta palabra De tu corazón En el nombre de Jesús Sella ahora mismo Esta verdad Él es el pan de vida El que viene a mí No tendrá hambre El que viene a mí No tendrá sed jamás Ahora, ahora Ven a Jesús Ven a Jesús Porque la promesa Está ahí Comerás de tu bien Comerás del pan Del vino Del aceite del Señor Ahora, ahora, ahora A otros les faltará Otros perderán Su matrimonio Otros perderán Su casa Otros se enfermarán Pero a ti No llegará El enemigo A diestra caerán A mil, a mil, a mil A mil, a mil y diez mil María, a mil, a mil, a mil, a mil y diez mil El enemigo Cristo, gracias por tu amor, gracias por la cruz, por el precio tu pagas que Cristo por lo que has hecho en ti. Siempre te alabaré, tu poder no te metí, yo te doy gracias Dios por ser bueno, yo te doy gracias Dios por tu amor, yo te doy gracias Dios por ser bueno, yo te doy gracias Dios por tu amor, yo te doy gracias Dios por ser bueno, yo te doy gracias Dios por tu amor, yo te doy gracias Dios por ser bueno, yo te doy gracias Dios por tu amor, gracias mi Señor, gracias mi Señor, gracias mi Señor, Gracias, 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 gracias Gracias mi Señor Gracias mi Señor Gracias mi Señor Vamos allá donde estás, dile Señor, Tú eres el pan de vida Tú eres la luz, Tú eres la resurrección, Tú eres la vida Hoy nuevamente, gracias porque estás teniendo claridad nuevamente a nuestras prioridades El mundo va detrás de sus pasiones y sus deseos Pero dice la Biblia, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre Esta mañana Señor, recordamos que sólo Tú y sólo Jesús es el pan de vida Que saciará nuestra alma Danos de beber de esa agua Danos el pan nuestro de cada día Señor, en el nombre de Jesús Hoy nos vamos contentos Nos vamos alegres porque no nos faltará nunca jamás nada Porque todo lo que yo necesito ha sido proveído en los cielos a través del sacrificio de la cruz Hoy me voy alegre porque puedo confiar en Ti Porque sé que no dependo de lo que dice la economía No dependo de lo que dice el doctor, lo que dice la cultura, las circunstancias Pero dependo de lo que dice mi Señor y mi Salvador y mi Redentor Hoy me voy bendecido, me voy alegre, me voy con promesa de Dios Plantaré viña, comeré de ella, mi Señor se multiplicará Habrá bendición en mi hogar y no sólo eres sobre mí Pero sobre mis hijos, mis nietos y mi generación Te doy toda la alabanza, toda la gloria Sería esta palabra con tu Espíritu Santo Nos vamos en victoria de una semana de cielos abiertos En el nombre de Jesús la iglesia dice Amén, amén y amén Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos Yo quiero gracias Dios por ser bueno Yo quiero gracias Dios por tu amor Yo quiero gracias Dios por tu amor